Salimos del Hotel Sierra de Aracena para hacer la etapa Aracena-Cañaveral de León, unos 25 kilómetros. Cañaveral de León es el último pueblo de Huelva. Vamos a desayunar en el casino que abre a las 7 de la mañana. Cogiendo fuerzas para la etapa de hoy. Pasamos por la Iglesia del Carmen. Hermita de San Roque. Banco Peregrino. Aquí está la flecha. Ahora vamos de dirección Carboneras. Ahí vamos, a Cañaveral de León. 7 grados. Podríamos coger por este camino que va a Corte Concepción. La carretera no tiene absolutamente nada de tráfico. Y por aquí llegaremos a Carboneras. Al Cornoques. Hoy llegaremos al primer pueblo con el topónimo de León. Pertenecientes al priorato de San Marcos. De ahí lo de León. Precioso, el recorrido. Precioso, el recorrido. Carboneras. Es más grande de lo que pensaba. Qué bonito es el empedrado de estos pueblos. Calle Triana. Dos vecinos de Carboneras. Vecinos de Carboneras. Con los que hemos estado hablando un ratito. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Esto es una preciosidad. Aquí están las cabritas tomando el sol. Creo que nos han pasado dos coches en todo el recorrido. Ya llevamos cuatro kilómetros. Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Parque Natural. Caminar en invierno un día como hoy es una delicia. Hemos parado un ratito. Nos hemos comido un plátano y... Hacia adelante. Caña Veral de León para la izquierda. Nos encontramos los que siguieron el tendero hacia Corte Concepción y los que hemos venido por Carboneras. La cola del Pantano de Aracena. Puente sobre el embalse de Aracena. El muro está a unos tres kilómetros y medio. Un granacho. Un granacho. Un granacho. Vacuno. Dejamos la carretera. Y cogemos por este camino que lo han arreglado hace poco. 7,5. Caña Veral de León. Encinas centenarias. Estos últimos kilómetros hasta Caña Veral son preciosos. Y el camino es una maravilla. Esta es la ribera de Hinojales. Este camino también es conocido como camino de las ventas. Encinas centenarias. Vaya encinas. Estamos en ventas de arriba. Encinas viejas. Centenarias. Centenarias. ¿Estás bien preparada? Sí, señor. Unos buenos cuernos. El becerrito sacando la leche de su mamá. Hay agua en abundancia. Están ahí todos mirando en la puerta. Y el perro allí al cuidado. 919,3 kilómetros para Santiago. Y para llegar al destino de hoy me parece que van a ser dos kilómetros a partir de aquí. Que a gustito están aquí estas cerditas. ¿Qué pasa? Está ahí a gusto, ¿no? Bueno, bueno. Ya está aquí Cañaveral de León. Ya estamos a 100 metros de Cañaveral de León. Vamos a buscar el bar San Sebastián. Ahí comeremos y recogeremos las llaves del albergue. que ahí las ha dejado el alcalde, Miguel. Ayuntamiento de Cañaveral de León. Y aquí la famosa laguna donde se bañan en verano. Piscina natural. La iglesia. La plaza de San Sebastián. Hay dos bares. Y aquí está el bar San Sebastián donde cogeremos la llave del albergue y antes comeremos. Empezamos con un tomatito, lagartito, huevos y patatas bonitas. Hemos comido estupendamente en el bar San Sebastián. Amigo Víctor, como puedes comprobar en Cañaveral de León también hay banco peregrino. Aquí como en Nerva hay también las flechas del rocío a Camino de Santiago. Vamos a ver cuál es la casa albergue. Debe ser esta porque aquí tenemos la vieira. El albergue está muy bien. Aquí un salón con cocinita. Hay un microondas, un frigorífico. Dos cuartos de baño. Aquí hay uno. Aquí otro. Una habitación aquí con dos literas. Aquí voy a dormir yo. Y aquí hay otra habitación que es donde va a dormir José María. Con dos literas. Peregrinos, las autoridades y vecinos de este hospitalario pueblo de Cañaveral de León, al igual que los primeros peregrinos a Santiago procedentes de Huelva, te desean una feliz peregrinación a Santiago de Compostela y que la paz sea siempre contigo. Abraza al apóstol recordándonos. ULTREIA ET SUSEIA Suscríbete. Sí. Suscríbete. Gracias por ver el video.